Cada obra es mejor que la anterior, pero la crítica y los lectores naturalmente tienen su propia opinión. Yo creo que para mí cada nueva obra es un avance, tanto en mi visión como en la amplitud de la escritura. Primero, es la visión de un escritor. Con cada obra presenta más amplitud. Segundo, es la descripción de las condiciones humanas. En cada obra hay avance en la profundidad de reflejar, de describir las condiciones humanas. Para un escritor también muy importante es el lenguaje. Yo creo que también el avance reside en esto. Yo noto siempre que este sentido lingüístico siempre está conmigo. Escribo en el idioma chino, igual que muchos otros escritores que mencionan ustedes. Bueno, los escritores del centro de China o del este de China. Pero para mí eso es como los escritores de América Latina. Todos emplean español, usan español para la escritura. Pero a lo mejor algunos no nacidos en una región originalmente de habla española. Aún así, los escritores de habla española, en cada región hay diferencia, existen diferentes expresiones. En mi caso, en comparación con los escritores de otras partes del centro del este de China, ellos tienen una expresión más similar, más parecida, más homogeneidad. Bueno, la ventaja para ellos es que ellos se influyen entre sí mutuamente, se aprenden, se asimilan mutuamente. Pero la desventaja es que tiene demasiada similitud. En mi caso, yo puedo buscar mayor personalidad. A veces uso expresiones en el idioma tibetano para reflejarse, para como integrarse en mi escritura del idioma chino. Por otra parte, en la región donde vivo, donde vivía, como es la región tibetana, en el idioma, el idioma chino que se habla entre la gente, es diferente. Ese idioma es diferente, son cosas nuevas que se integran para la literatura china. Yo guardo cierta duda, reserva, porque muchos, claro, en el mundo dicen, en el tibet, la gente tiene un abundante mundo interior, espiritual, pero la realidad para mí no es eso, porque ahí la vida y la libertad espiritual no es como se cree. Lo espiritual ha sido orientado por la religión, que es el budismo. O sea, todo lo que uno piensa es bajo las reglas, los reglamentos del budismo. Es una limitación para el pensamiento. El budismo es una religión que no invoca a pensar a la filosofía, no invoca a buscar la verdad o buscar un buen entendimiento del mundo o de la esencia del mundo. Se concentra o llama a no reflexionar, a negar la vida actual. Yo creo que, por lo tanto, el mundo exterior tiene un mal entendimiento, mala interpretación de lo espiritual de los tibetanos. Primero, la literatura es un registro de la vida, de la vida. La literatura no son cosas abstractas. Así que todos estos cambios producidos en China, en la vida de los chinos, también son cosas concretas, los cambios, son cambios concretos en cada persona. Como escritor, tiene la responsabilidad de registrar este cambio. Esos grandes cambios producidos en China, también traen consigo dos problemas graves. Primero, es el problema de la modernidad. En esos cambios, la vida de la gente, de la población, tiene una vida mejor, mucho mejor. Tiene materiales, materiales cada vez más abundantes. Sin embargo, estos cambios, como se han producido de manera muy rápida, en cuanto a la moral, a la ética, desaparecieron los antiguos valores de la moral, de la ética. Sin embargo, no se han formado los nuevos valores. Y de esta manera, el cambio en la moral, en la ética, es mucho más lento que el cambio en la vida material. Por lo tanto, se han producido también muchas confrontaciones sociales. Y para un escritor, hay que integrar todo esto en su obra. Para que la gente, cuando vean lo que dice, para que sea una cosa que le puede servir de advertencia al problema. El segundo gran problema es el medio ambiente. Como estos cambios se han producido también muy rápido, se han producido grandes problemas del medio ambiente. El escritor también necesita expresar sus preocupaciones por este tema. Formulen una opinión o una discusión sobre este tema para que se corrijan los problemas. Bueno, yo empecé a escribir como en los años 80 del siglo pasado. En aquel entonces, la comunicación con el lector, con el público, fue más como simple. Primero, mis obras se publicaron en las revistas literarias, en periódicos, y más tarde se publican como libro. Esos libros llegan a los lectores. Entonces, los lectores primero lean de qué trata su obra, de qué habla y cuál es su estilo. Y después de eso, el lector, claro, posiblemente busca la idea que quiere expresar el escritor. Sin embargo, ahora, con la llegada de la era digital e internet, el índice de lectura de libros tradicionales está reduciéndose, está en descenso. Por otra parte, las redes sociales también tienen mucha popularidad, mucho uso. Las redes sociales tienen también muchas plataformas públicas que te ofrecen esta comunicación más directa con el lector, con el público. Eso tiene su ventaja, que es el escritor. Lo que escribe, lo que piensa el escritor puede llegar con mayor facilidad. Pero, por otra parte, yo lo veo que es una manera demasiado simple, demasiado sencilla de comunicación, el escritor, el público. Porque no solo puede servir para promover la influencia, la imagen de un escritor. Sin embargo, yo personalmente no estoy tan de acuerdo o no aprecio tanto esta manera de comunicación directa. Porque para un escritor lo más importante es su libro. Uno tiene que primero leer, el público, un lector, tiene que leer ese libro para apreciar primero su estilo lingüístico. Y después de eso descubre la idea detrás de todo esto. Y ahora, como esta comunicación es más sencilla, yo creo que es una manera de reducción o abolición de la fase estética. Eso para mí es una pena. En China hay un Weibo, que es como el Twitter chino. Al comienzo está muy contento, es una gran satisfacción porque tanta gente me sigue. Cuando escribí, un día escribí solo una frase en mi Weibo, entonces abajo aparecieron un millón de discusiones. Pero al ver qué están discutiendo me decepciona porque uno dice que, ¿qué has cenado hoy? Después de la cena vas a un bar, vas a ligarte con las chicas, así que hay muy pocos realmente que hablan de la literatura. En algún sentido me convertí en un ídolo, en una imagen de estrella. Eso, nada a lo que perseguía, no lo buscaba. Entonces más tarde cerré mi cuenta de Weibo chino. Más tarde cuando otra compañía, Weibo también, es una plataforma múltiple, puede publicar. Es como Facebook. Cuando la compañía le invita a tener una cuenta, así que no aceptó. Antes de viajar a Chile, estuve en una actividad en Shanghái para un diálogo literario con una escritora norteamericana. Es una escritora preocupada del medio ambiente, de la naturaleza. En esa actividad, esa escritora me dijo, los norteamericanos siempre creíamos que deberían ser los norteamericanos que lideran la reducción del cambio climático, el control del cambio climático. Pero lo que se ha producido últimamente para ella es un gran desaliento, incluso una vergüenza. Pero también me preguntan, ¿es verdad que los chinos, ustedes, van a hacer esto? ¿El gobierno chino está en serio? Bueno, yo pregunté, no contesté directamente a la pregunta de la escritora norteamericana. Yo le pregunté que, ¿ustedes conocen a su traductora, a la traductora al chino de su obra? Sí, ¿sabe quién es? Sí, se llama Chen Hong, pero ¿sabe quién es su marido? Sí, su marido es el primer ministro chino. Entonces, yo le pregunté, ¿ustedes creen que si no hay seriedad un primer ministro chino que se preocupa, que prometió, ya prometió al mundo en la reducción del cambio climático y una investigadora, traductora de la literatura, estas dos personas pueden estar en la misma casa, pueden dormir en la misma cama? La verdad es que yo creo que para la reducción del cambio climático en China, tanto en el gobierno chino como en el público, existe un consenso. Es el resultado de décadas, varias décadas de desarrollo, acelerado desarrollo económico e industrial, porque en este proceso sí se produjeron grandes problemas ambientales, son experiencias que sacamos, lecciones que sacamos de estos cambios. Yo creo que ya es el momento de que los chinos hagan su responsabilidad, no solo en China, sino para el mundo. Hablando de mi impresión de Chile, todavía no me atrevo, es mi segundo día de estadía en China, a lo mejor al dejar Chile, yo puedo decir mis impresiones sobre Chile, pero mis conocimientos sobre Chile, como escritor, me gustaría hablar desde la perspectiva literaria. Mis conocimientos sobre Chile vienen de la escritura literaria, mis conocimientos sobre la historia, cultura, sociedad de Chile, no vienen de los políticos, de los economistas, sino más bien de las obras literarias. Por lo tanto, siempre he tenido una muy buena imaginación, muy linda imaginación sobre el país, sobre Chile, porque las obras de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, todas son muy bonitas, muy bonitas, y también algunas obras de escritores contemporáneos, actuales de Chile también, todas. Yo creo que es una manera muy amigable de conocer un país.